Este es Gustavo Benavides, que está jugando la final del Alberto de Niza en la categoría octava. Un jugador que del vamos sorprendió, por nivel, por juego, por como vino volviéndose durante el fin de semana, ganando dos duros partidos. Creo que ahora está algo atrapado, no logra meter el servicio, está algo errático. Estaba jugando contra una arraigada que está exprimiendo al máximo esa situación y se está llevando el partido con cierta comodidad. Gustavo, cuando puede, cuando quiere, tiene un saque muy bueno, asesino. Controla bien la pelota, pero se va a estar jugándole de una manera realmente exquisita. Bien sólido de fondo, suelto, distendido, y eso lo hace un jugador complicado, difícil de manejar. Va a 1-5, tiene el partido muy complicado. Gustavo, las chances son claras de arraigada sobre este partido de la final, de la abierta de Niza. Y así está. La saca, la devuelve. Ahora se le va arraigada. A poquito puede, asuma como que otro aportito. Eso ayuda. difícil la tarea que le tocó a Gustavo al enfrentarse a un amigo, un conocido que más de una vez han peloteado por lo cual sabe cómo jugar bien, jugado en Slice corto buscando Approach y tiró un drop para este resultado parcial dejamos la cancha la cancha 5 del tenis azul de Binomar para el circuito tenis de Andalus Ferrari